Quiero, antes de iniciar el informe, quiero enviar mi más profundo pésame a los familiares de los trabajadores petroleros que perdieron la vida el domingo en el mar de Campeche, en una plataforma petrolera, en un accidente lamentable, van a contar con todo nuestro apoyo los familiares de las víctimas y esperemos también que se recuperen los heridos, también las personas que todavía están desaparecidas, que se continúe la búsqueda. Es algo muy triste, muy lamentable. Es la actividad petrolera una actividad muy riesgosa para que contemos con combustibles, para que se pueda mover la economía, para que se puedan mover los automóviles, se necesitan las gasolinas, se necesitan los combustibles. Y para llevar a cabo la extracción del petróleo, la refinación del petróleo, se corren riesgos. Se tiene que manejar gas, como en este caso, para inyectar ese gas a los pozos petroleros y sacar el crudo y toda esa operación es muy riesgosa. Por eso, nuestro reconocimiento a todos los trabajadores petroleros y nuestro abrazo fraterno a los familiares de las víctimas. Gracias. 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 Gracias.